¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP Mi nombre es Einson Parra y vamos a comenzar este video Ya como me lo habían pedido, hoy les vengo a presentar la moto que compré hace muy poco O sea, ya cambié de la NKD a la X60 125 Ya ustedes lo habían visto en una de las publicaciones que yo había hecho en mi comunidad Y también en varias historias y algunos me dijeron, bueno, presente, ¿qué tal esta motocicleta? ¿Si es diferente a las modelos anteriores? ¿Si vale la pena comprarla o no? Entonces, bueno, este video es para esto, vamos a hablar un poquito de ella Algo muy básico, bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, no sé si fue un error o no Pues yo me compré la motocicleta un día antes de que comenzara el tema de la cuarentena La verdad no sabía que esto iba a pasar, pues me engomé, me engomé Y dije, no, quiero la moto, quiero la moto Pues me puse a averiguarla cuánto era el precio Y bueno, me la compré Realmente no la he podido usar para nada Llevo 100 kilómetros que la usé un solo día Estuve pues como tanteando la moto ¿Qué tal la moto? ¿Si era diferente a los modelos anteriores? Yo tuve una modelo 2016, mi padre tiene una modelo 2019 y esta es ya la XTZ 125 modelos 2021 Y hay dos colores acá pues a donde yo vivo que son blanco, negro y azul y esta que yo tengo que es la negra verde Bueno, vuelvo y digo, no sé si fue un error mío habermela comprado tan apresuradamente Pero bueno, ya vamos a esperar que todo este tema del coronavirus, del COVID-19 Bueno, como esté este tema, acabe para poder ya comenzar pues como a disfrutar mi moto como tal Porque la verdad no la he podido disfrutar He querido pues probarla demasiado o comenzar a viajar, pero bueno Entonces hoy les vengo a presentar mi motocicleta, espero que les guste Yo ya había hecho un video de esta XTZ 125 en su color negro Se los voy a colocar aquí arribita o aquí, no sé como salga en el video Creo que aquí o aquí, de los videos recomendados Y bueno, igual lo que voy a hablar es como al respeto de que tal esta moto al modelo anterior Y bueno, vamos a comenzar este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, y les voy a presentar la nueva moto Es la XTZ 125 en su modelo 2021 La verdad, muchos ya me lo habían pedido que hiciera un video de esta nueva moto Porque cambian algunas cositas Pues no son muchas, pero son más que todo el tema de colores o calcomanías Esta XTZ está en un precio de 7.900.000 pesos colombianos Esta moto sigue contando con 10 caballos de fuerza y 9.9 Nm Algo que cambia significativamente son el tema de calcomanías Hay vinieron en dos colores que son esta negra con verde-gris y otra que es blanca-negra-azul Algo lo único que yo veo que la moto cambió así como estéticamente Es que este antes era negro y ahora viene plateado Sigue contando con el tema de luces halógenas No son malas o muy buenas Lo único es que esta moto hay que bajarle un poco la iluminación Porque siempre queda muy arriba Entonces, pero es algo que se puede reparar muy fácilmente El tema de frenos delantero sigue siendo freno de disco En el motor encontré algo, no sé si es porque la moto esté muy nueva o algo Y es que cuando yo estoy andando con ella y la dejo usar Ella me comienza a trackear No sé si a varios de los que han comprado en este nuevo modelo les ha pasado eso Era como un tracke, tracke No sé, en motos pasadas no me había pasado Ni en el 2016 ni en el 2018 no me había pasado Pues es un tema Y la otra es que se tiende a pagar demasiado La moto apenas la ha usado 100 kilómetros Vamos a ver, 128 kilómetros Está muy nueva todavía Por el tema pues de cuarentena Pero ya, la verdad se me está tendiendo mucho a pagar Pero yo creo que sí porque está demasiado nueva Pero ya eso mientras en el tema del camino vamos mirando para ver cómo me va saliendo la motocicleta Entonces quería pues como mostrarles Realmente lo único que cambian son las calcomanías acá Calcomanías acá Esta tapa del exhausto para que no queme las personas a las piernas Y el tema de calcomanías acá adelante Sigue teniendo los mismos frenos delanteros y traseros Sigue teniendo las mismas direccionales La misma suspensión La misma parrilla que usan para montar cosas acá atrás Realmente siguen teniendo las mismas llantas también La moto es muy buena Realmente me la compré por temas de necesidades Y porque la NKD me paraban mucho en ella Pero no Realmente la moto es muy muy buena Esperemos pues a ver cómo es Ah bueno Algo particular Y es que la moto Creo que tiene otro sonido No sé Si soy yo La voy a prender Pero no la he prendido hoy en todo el día Yo creo que se me va a apagar Para que ustedes vean Cuál es el problema que yo tengo Bueno No sé si Porque en la otra moto no me sonaba igual Me sonaba diferente Incluso la tengo Toda la tengo No sé si es porque está muy nueva Pero la motocicleta No sé si es porque está muy nueva No sé si es porque está muy nueva Pero la motocicleta Creo que tiene otro sonido diferente Sigue teniendo sus mismos comandos Sigue teniendo sus mismos comandos Sigue teniendo sus mismos comandos Corta energía Encendido electrónico Luces altas y bajas Direcionales Y su PIT Su tacometro sigue siendo análogo Neutra direccionales, luces altas, velocímetro y ya el contador de velocidades y el odómetro listo, sigue teniendo también su misma llave, no ha cambiado en nada, tanque de gasolina y bueno gente esta es mi nueva motocicleta, quería presentárselas, quería mostrársela a todos ustedes esta es la nueva XTZ 125 en su modelo 2021, entonces gente espero que les haya gustado el vídeo, espero probarla muy pronto y sacarle el jugo a esta motocicleta, ya saben que estamos en temas de cuarentena, no quería hacer el vídeo aquí adentro de mi apartamento si no quería sacarlo, yo sé que estamos con temas de cuarentena pero quería que ustedes vieran la motocicleta un poco mejor y entonces es así gente, espero que les haya gustado el vídeo y si igual ya saben dale manito arriba que seguimos subiendo contenido muy bueno para todos, suscríbete aquí en el botoncito robo que nos ayudan mucho a crecer en esta comunidad, también no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, también compártelo con todos tus amigos y gente nos vemos hasta el próximo vídeo ¡ahhh!